¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Chiquito en el azul, como dijimos, Chiquito es tu miedo. Bravísimo Guerrero Argentino. Llega con un récord profesional de 18 combates. 11 victorias, 6 de ellas antes del límite y 7 derrotas. Su peso fue 138 kilos, 600 gramos. Con 29 se la juega toda en el casino. Este hombre de San Martín que reside en la cumbra Córdoba. Ariel Esteban Chiquito Bracamonte. In the red corner, en el rincón rojo. Hello big baby. Con 33 años está esa máquina de boxear que hoy, aquí, comienza un nuevo camino hacia el título del mundo. Registró en la báscula un peso de 155 kilogramos. En 24 combates con los mejores del planeta. Tiene un récord de 23 victorias y solo una derrota. 20 de sus oponentes besaron la lona. De Brooklyn, New York, USA, Cheryl King, Big Baby... Pineda... Primer round. Qué pelea para arrancar la noche, noche de jueves, inhabitual para boxeo. Suele ser una noche de amigos, de reuniones, de empanadas, de pizzas, de asados, amistades. Ahí está el panameño. Guillermo Pérez Pineda, que arbitró en 2006 el duelo entre Carrera y Javier Castillejo. ¿Se acuerdan de que Despozco, luego a la carrera, en realidad, lícito por el doping positivo? Él fue el tercer hombre en Berlín por el título mundial mediano. Atención, Colo Marenko, atención, Oscar Carlitos. Comenzó. Tantos amigos del otro lado para arrancar la noche. ¡Ah, boxear pesados! Un buen cross. El día que Harrell Miller... Buena pesca. ...se subió al ring después de tres años y medio. Buen boleado. Iba a pelear con Joshua. Un doping lo dejó afuera. Bien. Quiere mostrar después de ese tiempo que se puede regresar, que se puede salir, que se puede reencauzar una carrera. Su última pelea fue el 17 de noviembre de 2018. Allí ganó por nocau en cuatro vueltas al rumano Bob Gandino. Enfrente a Ariel Esteban Brasca Monte, el chiquito. Pantalón negro. Acá las manos pican, queman. Muy bueno. Puede haber un muñeco en la lona. Viene de perder por puntos en ocho vueltas Bracamonte. Ascendente mano derecha de Miller. Compartió en Londres el cordobés. Ahí la metió abajo Miller. Valejo. La experiencia internacional de Bracamonte muestra Charito. Ilustra la transmisión. Que arranca de esta manera. Somos boxeo de primera. Una buena mano. Boxeo de torneos. Nos cago a las drogas. Jueves y viernes en el casino. Cross de derecha. Hablamos de la experiencia de Bracamonte. Dos combates en Reino Unido. Dos combates en Rusia. Uno en Francia y otro en Nigeria. Genial. A fondo metió Miller. Surda en punta de Chiquito. Domina el combate. Así le dicen a Bracamonte. Derecha volcada de Chiquito. Surda arriba de Chiquito. Derecha ascendente de Chiquito. Muy bien. Miller que le hizo tirar error a la balanza. Chiquito que pesó 138.600. Hay por lo menos 300 kilos. Entre uno y otro. Buena guardia. Derecha a fondo y a la oreja de Miller. Otra derecha. Una zurda abajo. Está trabajando el pesado de Nueva York. De Brooklyn. Abraza al argentino cordobés. Quien fue despedido por Bob Vanu en persona. Gancho de izquierda. El titular de top rank. Después de lo que marcaba Martín Perazo. Gancho de derecha. Las irresponsabilidades. El indisciplinado dijo Charito. No domina. Y lo describió bien. Él quiere mostrar que se puede volver. Que está limpio. Eso. Que todavía tiene edad y potencia para reencauzarse. Pero claro. Está bien un buen combate. Tendrá que mostrarlo. Un buen round. Zurda de Bracamonte. Izquierda arriba de Bracamonte. Faltan 10 segundos. Nuestro productor Agustín Mauro todavía está sorprendido del ensayo que se clavó. Miller hace un rato en el bar. Antes de boxear. Hay que llenar ese cuerpo. Segundo round. Comenzó. Miller. Tras esta transmisión tomaremos contacto con Quebec en Canadá. Allí se van a presentar dos argentinos. Marcelo Cózores y Reuquen Arce. Estarán con la transmisión Marcelo González y Luciano Jurnel. Un buen boleado. A boxear. Jueves con los guantes puestos. Miller. Pantanón rojo y negro. Bracamonte. Pantanón negro. Boxeo de primera. Esa etiqueta. Ese hashtag. Para acompañarnos en las redes sociales. Preparen celulares. Que en un rato viene la tarjeta de la gente. Bracamonte. Se va el humo, eh, Miller. Se va el pesado. Se va el grandote de Broughlin. Muy bueno. Castiga zona blanda. Abajo Bracamonte. Que tiene experiencia internacional. Ya lo señaló Charito. Parejo. Ascendente mano derecha de Miller. Parejo. Buen hermano. Otra derecha a fondo. A Bracamonte lo podemos caraclar como el mejor peso nacional. Por títulos que ha ganado. Los importantes. El argentino. Miren que se le van a enojar. Los otros. Genial. Se lo advierto. Usted dice que es el mejor de la Argentina hoy. Y estoy viendo su performance. Y afirmo lo que le digo, eh. Derecha sur de arriba de Miller. Lo saca con el cuerpo a Bracamonte. Quiere bajar la derecha a fondo. Y ya ve a Miller. Excelente. Sacude la derecha oleada al grandote de Brooklyn. Hasta el momento los dos han bancado la mano. Con aguante ambos. Atención que llegó la derecha arriba de Bracamonte. Empezó a vacilar el grandote. Buena guardia. Otra derecha. Ascendente mano diestra. Suena la fondo por parte de Miller. Excelente. Entretiene la pelea. No, no, no puede. Empieza a ser atrapante. Porque Bracamonte tiene puntería. Gancho de derecha. Lo veo abrir la boca como pece en la orilla. El grandote de Brooklyn. Con el Bucala flor de labio. Lado, Lina. Eso. Miro el rostro de Bracamonte que está parecido. 10 asaltos. Arriba dice el panameño. No le gustan los golpes sobre la línea del cinturón a Pérez Pineda. Lo vimos a Pérez Pineda en la victoria de Papesky sobre Héctor Cepeda. El año pasado. Muy bien. Y fue quien paró la pelea de Arboleda con Zona Tamarro. ¿Te acordás? De la queja del año 2016. Un repiqueteo de Miller. Derecha a fondo de Miller. Le ha aguantado la mano Bracamonte a Miller hasta ahora. Tercer round. Mueve para Bracamonte. Empate en 19. Lo que marca la tarjeta de boxeo de primera. Relata Martín Pérez. Un buen tronco. A boxear pesados. El Internacional Miller. El Internacional Bracamonte. Buen boleado. De primera no cago a las drogas. Abrimos la noche. Con Bracamonte que tira. Anda la zurda el cuerpo. La derecha arriba. Buen combate. Atención que salió con apetito. El que vive en Córdoba. Cruza la derecha. Mira qué linda. La derecha ascendente de Miller. Atención que le prendieron el jamba a Bracamonte. Está mal el corvo. Sí, sí, sí. Furiosa derecha ascendente de Miller. Busca zona blanda. No está bien el grande argentino. Empieza a girar como el nivel de Traule. Camina como por arena movediza. Ojo en las cuerdas. Miller metió una bomba derecha. Parejo. Tiene 20 de 23 por knockout Miller. Parejo. Todas en Estados Unidos. Y esa acción fue un punto de cierre en el combate. Zap pateó el cordobés. Y varias con rivales de jerarquía. Cross de derecha. Zurda a fondo de Miller. Cross de izquierda. Que está volviendo después de tres años y medio se metió una mano internacional. De élite. Que aguantó bien por ahora Bracamonte. Domina el combate. Falló Bracamonte que está cansado. Abre la boca. Ha sentido la mano el argentino. Claro. Muy bien. A fondo y a la oreja tira Miller. Ahora el cuerpo. Excelente. Preparen la lona del casino. El Krupier empieza a mirar a Bracamonte. Está acertando el contra y con los ojos bien abiertos. Vila a Bracamonte se la juega de la mala. Queda un minuto. Resta mucho. Saca fuerza de fraqueza Bracamonte yendo al ataque. Gancho de izquierda. Y a Miller evidentemente le falta resta. Amortigua. Aguanta. Busca tomar aire. Cargar fuerzas para volver al ataque. Y ahí está Bracamonte volviendo, renaciendo. Hasta el momento la calidad le ha dado rédito a Miller. Veremos qué ocurre si la pelea se hace larga. Un buen round. Arriba la de Bracamonte. Ascendente de mar derecho de Miller. Muy bien. Bracamonte tira junto a una derecha. Excelente. Otra derecha de Bracamonte pareció sentirla a Miller. Se prende en el toma y dame. Uno, dos. De Miller arriba se terminó. Rincones. Cuarto round. Julio en Londres, un hombre para salido de cerca. Medalla de plata en Río. Joe Joyce, también entre los completos, enfrentará el rumano Christian Hammond. Relata esta cuarta vuelta, Martín Perazo. A boxear Miller, pantalón rojo y negro. Bracamonte, pantalón negro. Buen boleado. Así está la tarjeta de boxeo de primero. Punto arriba para Miller. Salió Bracamonte el argentino a buscarlo. Buen combate. A buscarlo a Miller con todo. Bracamonte sabe que la pelea es una moneda al aire. Que puede caer de cualquier lado. Se la va a jugar. Va a buscar. Va el pesado argentino. Busca un buen ascendente. Busca suena blanda. Abraza a Miller. Muy bueno. El hombre que tildó la balanza. El hombre que apagó los números digitales de la balanza de la FAP. Y del nocavo a las drogas. Qué buena mano. Cross de mano derecha de Miller. Lo saca con el cuerpo Bracamonte. Se queja. Cross de derecha. En la fresca jornada de jueves. Buenos Aires. Excelente. Buen tomadero. Chocan cabezas. Domina el combate. Ojo que están rozando cabezas. Adrede. Bracamonte baja la cabeza demasiado en punta. Cruza la derecha. Trabaja con clase Miller en las drogas. Fíjate que acomoda el cuerpo y busca colocarla. Como esa derecha arriba. Y otra derecha arriba. Ojo con Miller y la contra. Se está soltando Bracamonte. No sea excusa que entra en la trampera de Miller. Es que en esa distancia, en la corta, predomina el que más en realidad tiene. Aquí se le fue la mano a Miller. Golpe bajo. Golpe bajo. Vamos a hacer cinco minutos para que te recupere. Vamos a hacer cinco minutos. Tranquilo que ninguna clase de arma se puede. Vamos para acá. Véganse. 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 Hemos visto golpe claro acá. Muy por debajo de la línea. El árbitro venía advirtiendo. Hablamos de Guillermo Pérez Pineda. Cuando le descuenta un punto a Miller. Cuando le coloca el menos uno. Venía advirtiendo. Agárralo. Que estaban tirando al límite. De lo reglamentario. Esta planuda puede ganar por gol por abajo. No puede ganar. Ok. Pero agárralo. 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 Ya está bien. ¿Seguro? Ok. Bien. Ven acá. Espérate. Espérate. Ven. 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 Bracamonte prefiere. Ok. No usufructuar todo el tiempo de recuperación. Y va a buscar. Tiene bronca. Chiquito tiene bronca. Se levanta la gente. Chiquito salió a tirar todo. Gancho de derecha. Hay que parar a ese camión. Este tiene combustible. Va Chiquito. Va Chiquito. El combustible se lo da la gente. El combustible se lo da la gente. En el casino. Chiquito. Chiquito. Hizo. 30 para el cierre. Miller aguantó y ahora. Está lindo uno. Un buen compadre. Está cargando la mano. No me gusta. Está cargando la mano Miller. Lo dejó tirar a Bracamonte. Que se agotó. Y ahora va a tener que aguantar. Tiene 10 segundos Miller para tirar lo que cargó. Excelente. Tira abajo a la derecha. Bracamonte sigue tirando. Izquierda en cross de Miller. Se acabó la vuelta. Quinto round. El boxeador de los Estados Unidos. Comenzó. Señoras y señores. Bueno. A boxear. Un buen cross. El día que Chiquito Bracamonte le quiere quitar el invicto. A un pesado mundialista. 23-0 tiene Miller. Buen combate. 11-7-0 tiene Bracamonte. Que ha ganado y ha perdido bastante por knockout. 21 mano Miller. Un ascendente divino. El mano derecha. Luzo Cabecer como perrito taxista Bracamonte. Luzo mirá las luces del casino. Tiene que hacer. Muy bueno. Muy bueno. Administra los envíos. Los coloca. Llega casi siempre. Tira menos que Bracamonte. Pero con mucha puntería. Mirá. Se amatan las zonas. Ojo Ramone. Que si pasa de largo Miller. Te aplasta la lente. Parejo. Le digo el fotógrafo que está abajo. Está clavado contra las zonas. Haciendo buenos números Miller. Pelea plácidamente. Es una zona que ha encontrado. El de Brujie. Para Lucic. Con una gran capacidad de ejecución ahí. Mirá. Mirá como lo deja trabajar a Bracamonte. Excelente. Las piernas clavadas de Miller. Hace rato que lo mueve las piernas. Mirá. Sin embargo tiene mucha clase como para meter los envíos. Encontró la zona de confort Miller. Bracamonte no lo mueve. Y él llega. Claro. A Bracamonte le falta el recorrido para llegar con un envío potente. Y otra vez lo hace cabecear Miller. Mucha clase en las zonas. Tiene que ir. Mucha clase en las zonas. De lo mejor que hemos visto en el ciclo boxeo de primera en esta temporada. Esto que nos está regalando Miller. Una exhibición del pesado en casi dos minutos. Buena guardia. Como para mostrarle a aquellos grandotes que no tienen demasiado recorrido. Que caminando poco se puede hacer mucho. Mirá. Excelente. Esquiva a esa derecha. Pero pareció activarse. Si fuera la play. Gancho a la derecha. Apretar el botón del turbo para Miller. De la clase. De la capacidad. Del superpoder. Y todo lo que tira llega. Una absurda abajo. Tambaleó Bracamonte. Le están por prender el zambo al pesado argentino. Que mete de arrebato una derecha. Está viendo una buena parte. Una exhibición de Miller en dos minutos y medio. Un buen round. Lo hace cabecear de vuelta a Bracamonte. Quince para el final del quinto. Derecha y derecha. Llegan todas las de Miller. Lo espalió a Bracamonte en la vuelta. Surde y lo movió a Bracamonte. Vaciló Bracamonte. Se va a acabar la vuelta. Señoras y señores. Sexto round. Segunda fuera. Comenzó. Bueno. Arranca la sexta vuelta. No cago a las drogas. Primera pelea. En el vivo de boxeo de primera. Un buen boleado. Día uno, jueves. Boxeador grande. Harry Miller en todos los sentidos. Ante Arranca. Ante Arranca el Bracamonte, el argentino. Ante Anderle Charito, el mejor pesado de nuestro país. Si nos da el tiempo veremos a Iván Dichko, boxeador kazajo. Ajá. Quien va a enfrentar al San Pedrino, Kevin Espíndola. Está pautado en esta cartelita también. Muy bueno. Muy bueno. Bracamonte de negro. Miller de rojo y negro. Mirá que ascendente que metió. Después lo acompañó con una izquierda abierta. Se activó Miller. Me parece que está decidido a sacarlo a Bracamonte. Prepárenle la bomba de cago. Subo de arriba de Bracamonte. La sede calle la pelea de Bracamonte. Lo va a buscar con mucho amor propio. Rebotan las manos en el pecho de Miller. Que lo saca con el hombro. Que busca el recorrido. Que es muy plástico para meterlos en los sentidos. Y los cruzados de mano derecha como ese. A la oreja lo volvió a mover a Bracamonte. Se amacó a las hogas. Ok, 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 señores. Hace cinco minutos que le da una paliza a Miller a Bracamonte. Ya la está padeciendo la pelea a Bracamonte. No la está disputando. No es competidor del duelo. Cambió rotundamente la pelea desde el cuarto, quinto en adelante. Excelente. Era pareja. Bracamonte se las arreglaba con ahínco, con amor propio. Y con categoría también. Pero calentó motores el morocho de Brooklyn. Buena guardia. Que tildó la balanza y lo está tildando a Bracamonte. Vuelta seis. Queda un minuto. Somos boxeos de primera. Nos acompañamos el día de noche de jueves. Mañana también estaremos desde las 23.30. Mañana con una muy buena pelea. Buen desafío para el argentino Brian Suárez. El boxeador de Urlingan ante el venezolano Albert Ramírez. La pelea que usted pidió. Mucha gente, no solamente yo. Albert Ramírez lo vimos con el tucumano Facundo Galovar en este recinto, aquí, en el casino. Y Brian viene de una pelea dura en el Luna Park. Se fue a la lona, se levantó y la pudo ganar ante el salteño Durro al Palacio. Una pelea que el que la gane se encarama dentro del ranking. De los medios pesados. De la Asociación Mundial de Boca. Zurdo en punta derecha en arriba de Bracamonte. Ahí está Miller aguantando lo que viene. Nunca perdió el norteamericano. Ganó 20 por knockout de 23. Bailan los pesados. Al ritmo de los lentos en el casino. Bueno, se frenó Miller. Muy bien. Claro, porque... Cambió el formato, ahora vamos a buscar él. Camina Bracamonte, le hace fallar la derecha a Miller. Se agachó con mucha clase, se acabó la cesta de 10 rincones. Séptimo round. Que hoy nos regala un gran lucimiento, un boxeo atendado. En la capital federal de la República Argentina. A boxear. Nuestro amigo Diego Chávez, como siempre. Reunido con amigos, como tantos otros, en la noche de jueves, siguiendo un boxeo de primera. En vivo estamos, ¿eh? En vivo. Desde el casino de Buenos Aires. En el marco de la vuelta, el número 7. Donde los pesados, Miller de rojo y negro y Bracamonte de negro. Estados Unidos contra Argentina. Linda pelea para abrir el ciclo de knockout a las drogas. Este evento internacional. Muy bueno. De tanto tiempo al aire. Que va deambulando, picando en diferentes países de Latinoamérica. Y nos ha tocado a nosotros otra vez. El Lunapar supo albergar al nocabo las drogas. Derecha cruzada de Bracamonte. Izquierda arriba de Bracamonte. Allí, entre otros, lo vimos al venezolano... Jorge Linares, quien después tuvo una gran trascendencia. Figuras en formación. Cross de izquierda. Será el caso de Cuello hoy. Excelente. Será el caso de Suárez mañana. Genial. Ascendente de Miller. Con el cuerpo y la cabeza, Bracamonte para zafar. Romina el combate. Es una pelea de muñeco a la lona, pero se hace robar, ¿eh? No llega aún. Por el andar de Miller en la vuelta 5 y 6, parece que todo es a pedir de lo que él quiera. Está en manos de lo que él quiera. Buen jab de mano izquierda de Bracamonte. Largo. Ascendente de mano derecha de Miller. Miró al rincón, Bracamonte. Sintió la mano derecha. Miró al rincón, ¿eh? Otro derecho, otra bomba de Miller. Charito dice, Bracamonte miró al rincón. Lo miró a Nieto. Agustado. Excelente, Aperta. Aureliano Soso del otro lado. Gancho de izquierda. Chocan cabezas. Se decide Miller a atacar. Es que no tiene el momento para poder detenerlo a Miller. Sacuido, derecha cruzada, Bracamonte. Ahora da el paso atrás. Están en el centro de escena. Se prepara la bomba de Miller. La domina. 38-37, boxeo de primera. Eso. Así luce el casino de Buenos Aires. Gran puesta en escena. Está viendo un buen combate. La producción de torneos. Un buen raro. Curvelo en la dirección. El pibe Perry. Con Bernabé Forte, con Tiago Bortot. Con Sopa Mauro. Muy bien. Todos los productores al servicio de esta gran velada internacional. Excelente. Derecha zurda. Se acabó. Octavo round. Para que aquellos que están arrancando vean el aplomo y la seriedad del árbitro. Que muy serio dicen... Muchachos. Ojo que si sigues así lo paro. A boxear. Buen boñado. Vuelta 8, Bracamonte Miller. Izquierda arriba de Miller. Es un aguantador Bracamonte que tira a la derecha. Va al albur. Del final buscando una mano salvadora. Se lo quiere comer a Miller. Lo quiere ir a buscar. Ajá. Lo quiere poner en caja en el cierre. Con lo poco que tiene de aire. Muy bueno. Este árbitro dirigió una super pelea en 2006. Muy bueno. En el indonesio cuando le ganó al mexicano Juan Manuel Márquez. Pelea caliente. Allí en Jakarta. Tiene la camisa manchada de sangre. Parejo. Cuando Miller meta tres o cuatro aciertos consecutivos, el árbitro creo que la paga. Bueno, mano. A diferencia de lo que Narro, Bracamonte tira y Miller no tira ahora. Cruz izquierda. 1.50. Cancho de mano derecha. Primero de Miller. Ahora Bracamonte cruza la zurda. Cruz la derecha. Genial. Arriba el ataque. Reusan cabezas. Cabeza en punta por parte de Miller. Ascendente mano derecha de Miller. No miren el combate. Que te digo. En la corta. Cuando la pelea se envuelve, saca los mejores dividendos. Tiene mucha clase en el cuerpo a cuerpo. Mucha facilidad para levantar la diestra. Doble izquierda de Miller. Otra izquierda de Miller. Las mete King. El indisciplinado que vuelve en Buenos Aires. Link de izquierda de Bracamonte. Buena guardia. Derecha arriba a fondo de Bracamonte. Buen trabajo. Llegó el tortazo para Miller. Excelente. Aperta. Que ahí buscó la derecha. Cazó de vuelta. De arrancos aparece Bracamonte en la pelea. Embalentonado, con ganas. Trastando de disimular el cansancio. Demostrarle al árbitro que está entero. Pero domina. Con mucho coraje. Con muchas agallas el argentino. La domina. El que nació en San Martín. El que vive en la cumbre Córdoba. Cruce la derecha a fondo. La aguantó. Está bien. Un buen combate. Rebotó la mano. Sí, sí, sí. ¿No? Rebotó. Un buen round. Lo que más me he sorprendido de esta pelea es que todo lo que tiró Bracamonte a fondo a Miller fue como si le llegara una caricia, una cosquilla. En ningún momento estuvo apremiado por ninguna mano. En tres, en tres, en tres señores. En tres de nuevo. Esos más de 160 kilos. Aguantan todo. Zurda, derecha, zurda, derecha. Aguanta por el rigor que ha tenido su carrera también. No peno, Raú. Para el boxeador tripero. Comenzó. Ah, boxear. Novena vuelta. Bueno. El objetivo de Bracamonte está claro. Llegar de pie hasta el cierre de la décima. Vaya anotando, Charito. Pelea fuerte para Palmetta. Nueve. Buen boleado. Del mes que viene. En San Antonio, Texas. Ya la tengo acá. Es Pete Ellis enfrente. Bueno, mate. 23-0 con 14 knockout. El representante de Massachusetts. Stop, 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 stop. Y ahí estará boxeo de primera. Acompañando la carrera de... ¿Qué onda? Dilmeta. Hay una que tiene media suelta, esta. ¿Otra vez la cinta? En esa cartelera donde Palmetta y Ellis harán el complemento, el filipino Marc Maxallo enfrentará al mexicano Rey Vargas en choque de invictos, estando en juego el título mundial pluma del Consejo. Linda cartelera que vamos a disfrutar en Taze Sport. 9 de julio en San Antonio, Estado de Texas. Una brava para Alberto Palmetta. En un rato Castillo y Reyes. Más tarde, Cuello y Padilla. En el fondo de la noche, título internacional. Pluma MB. La camante va a buscar de arrebato una mano ganadora. Muy bueno. Miller que aguanta y toca, aguanta y toca. No tira con profundidad ahora. Apela más a... el oficio y la precisión que a la potencia. Parejo. Bueno, bueno, bueno. Hay que contemplar que ese grandote de 33 años y más de 150 kilos hace tres años y medio que no se sube de manera seria un ring. Cross de... Cross de izquierda. Excelente. Ah, Buscar Müller. Linda derecha de Bracomante. Y hay que ver de qué manera se va a ir metiendo en el... en el boxeo de élite donde supo estar. ¿Tendrá la disciplina para hacerlo, Miller? ¿Lo aceptarán las grandes promotoras en los Estados Unidos? Son muchos interrogantes. Es que dejó plantado a muchos, ¿no? con los actos de indisciplina. ¡Upa! Linda derecha. Bueno, él se lo toma como un desafío. Estaba contento de formar parte de esta cartelera que tiene... Buena guardia. Un bien benéfico. Solidario. De acompañar y sacar a los chicos del flagelo de la droga. Excelente, Aper. Y ahora en la Argentina quiere buscar un knockout. Y lo va a buscar, ¿eh? Lo va a buscar. No está bien Bracomante. Preparen la bomba. Preparen la bomba. Ojo las cuerdas. 300 kilos contra las cuerdas. El parameño se para. 38-37. Parece con el ojo de Tigre, Miller, como para liquidarlo ahora. Zurda. Mambolea Bracomante. Otra izquierda. Empieza a tener piernas de gelatina. El argentino. Un buen round. De mimbre. Cerquean las piernas de Bracomante que busca el abrazo. Faltan 10. Se aceleró el tenkeeper. Por la duda, dijo. Para que aguante. El argentino. Señoras, señores. Su último descanso. Décimo round. Quien ha generado un gran lucimiento esta noche en el Casino Buenos Aires. A boxear. De 23 rivales profesionales que tuvo la carrera de Miller, solo tres aguantaron de pie hasta el final. No es poca cojilla para Bracomante en caso de llegar a ese objetivo. Pesados en escena. Casino Buenos Aires. Parejo. Somos boxeos de primera. En el enlocajo a las drogas. Bracomante va. Qué buena mano. Bracomante va. Le pone el cuerpo a Miller que se para. El panameño ha trabajado mucho, eh. Con seriedad, plomo. Con profesionalismo. El árbitro de la contienda. Ha sido árbitro de Golovkin, Martín. Ah, escuché. Ante el ugandés Casino Uman 2011. Qué lindo ascendente de Miller. Cuánta clase que tiene Miller cuando se emplea, eh. Cuánta precisión hizo sacar el bucal. Escupió el bucal. El árbitro de ese siga. Boxe, 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 eh. Lo contempla el reglamento. El árbitro vio que cayó. Peleando, me supeleando. Entiende el árbitro que lo escupió extrafeso, creo. Buena guardia. El último, dice él. Upa. Surda. Chiquito, chiquito, grita la gente. Se enojó el grandote. Y ahora sí se lo va a poner. Y ahora sí se lo va a poner. Está bien. No quiso detener la acción. Y una medida llamativa. El espectáculo o la salud del atleta. El árbitro se basó en el reglamento de la MB, en este caso. Acompañó la continuidad de ataque en la misma escena de Linder. Racamonte pidió que se parara. Claro, le convenía. Está lindo. Está muy arriba de la pelea. Me gusta mucho este árbitro. Está arriba del combate. A mí me gustan los zapatos. Qué ilustrado. Vale, vale. Sí, es verdad. Hay pomada ahí, eh. Azurda de Racamonte. Termina de pie casi más por orgullo que por físico Racamonte. Y por Miller. Que no tuvo resto, no tuvo... Bueno, si pasan de largo morimos aplastados acá, Charito, quiero decirle. Esos alfajores que le regalaron de Córdoba pueden terminar siendo una tortilla. Ya se lo quiero agradecer a la gente que acompaña a Racamonte. Peleando, peleando. Miller escupió el bucable. Ahora le devuelve la gentileza el árbitro a Racamonte que está tirando. Atención que Miller llegó con la derecha arriba. Señoras y señores, con todos los pesados terminan. Chiquito, 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 chiquito. Grita el Casino Buenos Aires. El objetivo está cumplido. Para Chiquito, que aguantó de pie. Para Miller, que volvió a boxear después de mucho tiempo. Nos regalaron una muy linda pelea a los pesados. Pero si el árbitro en un rato se posa en el medio, veremos todas las manchas de sangre que tiene en las mangas. Tiene en la espalda. Bueno, esto pasó. Y lo mejor lo brindó Miller. Y el orgullo. Y las ganas fueron de Racamonte. Pero la clase, los golpes justos, exactos. Y las pinceladas de buen boxeo, las dio el de Brutti. Por eso la diferencia en nuestra tarjeta. Fueron 8 puntos a favor de Miller. Recordemos que le descontaron 1 al neoyorquino. Por eso la tarjeta final de boxeo de primera. Marca 98 para Miller, 91 para Ariel Bracamonte. Nacido en San Martín, pero erradicado en la provincia de Córdoba. Comenzamos con todo, con una muy buena pelea. En esta primera edición del Lo Cabo de las Drogas. Recordemos que mañana tendremos el segundo acto. Donde Álvar Ramírez, el venezolano, y Brian Suárez, el argentino, formarán parte de uno de los combates destacados. Atención que después de esta jornada, hoy mismo, cerca de la medianoche, estaremos acompañando a dos argentinos. Pero eso no se olvide de eso. No, por favor. En Quebec, Canadá, Marcelo Cóceres, el entrerriano, enfrentará al armenio Eric Basignan. 27-0, 21-1. Para el rival de Cóceres, que viene a hacer una muy buena pelea ante Edgar Berlanga. Y además, Reuquen Arce enfrentará a Ives Ulis, que solo perdió un combate ante el venezolano Ismael Barroso. Brava para reuquenarse, pero seguramente que Marcos Paz estará exultante con la presentación del argentino. Se apronta Negruzzi, el de la voz de Teixe Sports, para fallar esta pelea, para decirnos qué pasó entre los grandotes. Damas y caballeros, el combate de pesados en knockout a las drogas. Se definen las tarjetas. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 97-92. Tarjeta del juez, Jesual Leticia, 97-92. Tarjeta del juez, Gustavo Padilla, de igual manera, 97-92. Ganador del combate por decisión unánime de Brooklyn, New York, USA, Jarrell King Miller. Y volvió una noche Harry Miller, después de tres años y medio, después de las indisciplinas, parece decidido a retomar el buen camino.